La patrona, la patrona para todos ustedes llega Y no es que no te quiera, pero no te necesito Ahora que estoy más buena, que triste que está solito Y le dije no, no es como tú quieras Me di que penas, pero esa es mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras Baby que penas, pero esa es mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Ahora explícate y quédate esperando No hagas cara como tú, que tú no has roto un plato De mi patria tú te estás aprovechando Tú me fallaste, tu juego ha terminado, ya no soy tuya Quítate de la cabeza que soy tuya Ya no, ya no soy tuya Quítate de la cabeza que soy tuya Ya no, ya no Y le dije no, no es como tú quieras Baby que penas, pero esa es mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras Baby que penas, pero esa es mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no Oye baby, desde un lugar ya no te quiero ver Sigue tu viaje con otra mujer Que yo sigo en la mía, olor a Chanel Que ya muy tarde fracasaste Baby yo te he metido en mi vida toda hora Lo que me dice es que hay ganas y te jodas Esto se acabó Yo ya no creo en el amor Si tú y yo soy la ganadora Y le dije no, no es como tú quieras Baby que penas, pero esa es mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras Baby que penas, pero esa es mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no Y le dije no, que conmigo no, 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 no Y le dije no, siendo una lista de espera Ahora la que manda soy yo Ay, no te necesito, sigue tu camino Es que ya mi piel tu cuerpo borró Oh, no, oh, no Qué rico Y le dije no